Los tiempos cambiaron. Escuela Plus también. Estrenos todos los meses. Nuevas series. Más materiales pedagógicos para trabajar desde el aula. Y ahora, además, fichas para que la familia pueda acompañar el aprendizaje desde casa. Nuevos contenidos se suman a la programación para despertar la pasión y la curiosidad por aprender. Escuela Plus. Conexiones que inspiran. Conexiones que inspiran.